cálculo del mínimo común múltiplo calcular el mínimo común múltiplo de los siguientes valores numéricos 45 81 72 y 50 para calcular este mínimo común múltiplo vamos a utilizar un procedimiento que nos va a permitir de forma simultánea obtener los números primos que nos dan el mínimo común múltiplo para ello vamos en un primer paso alinear los valores a los cuales vamos a sacarle el mínimo común múltiplo de forma horizontal y trazamos una línea vertical en el último número en este caso el 50 luego en un segundo paso vamos a verificar cada uno de los números con respecto a los valores primos en otras palabras el mínimo valor primo que conocemos el número 2 comenzamos verificando si hay algún número que sea divisible entre 2 si lo hay colocamos el 2 y dividimos aquellos números que lo sean y los que no sean divisibles entre 2 los vamos a dejar igual bajándonos comencemos el número 45 no es divisible entre 2 por lo tanto no colocamos todavía el 2 o el 81 tampoco así que no vamos a colocar el 2 el 72 es un número par por lo tanto es divisible entre 2 y automáticamente debemos colocar el número 2 así que empezamos a hacer la división 45 entre 2 no es divisible se baja el 45 igual el 81 entre 2 tampoco es divisible lo bajamos igual el 72 si es divisible entre 2 es 36 su división y 50 también es divisible entre 2 por ser un número par así que dividimos 50 entre 2 que nos da 25 ahora en estos cuatro números que hemos bajado volvemos a aplicar el mismo procedimiento seguimos probando con el número 2 hasta que éste ya no pueda dividir ninguno de estos números colocamos el número 2 y dividimos 45 entre 2 no es posible lo dejamos igual 81 entre 2 no es posible lo dejamos igual 36 entre 2 si lo divide nos da 18 25 entre 2 no lo divide así que queda 25 acá en esta tercera línea encontramos que el 18 es divisible entre 2 así que colocamos nuevamente el número 2 y bajamos aquellos números que no sean divisibles de igual forma 45 baja igual 81 baja igual 18 si divisible entre 2 que nos da 9 y 25 por no ser divisible entre 2 baja como 25 acá ni el 45 ni el 81 ni el 9 ni el 25 son divisibles entre 2 así que ya no colocó el número 2 pero voy a probar con el siguiente número primo o sea el número 3 45 si es divisible entre 3 con que un solo de estos valores sea divisible entre 3 ya me veo obligado a colocar ese valor 45 entre 3 es 15 81 también es divisible entre 3 que nos da 27 9 es divisible entre 3 nos dará 3 25 no es divisible entre 3 así que lo bajamos igual seguimos probando con el número 3 y 15 si es divisible entre 3 por lo tanto lo colocamos al 3 y dividimos 15 entre 3 es 5 27 entre 3 es 9 3 entre 3 es 1 25 entre 3 no es divisible lo bajamos como 25 acá acabamos de obtener el primer número 1 este número va a bajar hasta el final hasta que todos estos números consigamos que sean un número 1 probamos nuevamente buscamos acá números que sean divisibles 3 entre 3 y si lo hay el número 9 así que agregamos el número 35 por no ser divisible entre 3 lo bajamos igual 9 entre 3 es 3 1 se baja igual no es que se obtiene el 1 se sigue bajando 25 entre 3 no se puede se coloca 25 en esta nueva línea tenemos un número más que es divisible entre 3 así que colocamos el 3 y 5 que no es divisible entre 3 lo bajamos igual 3 entre 3 es 1 el 1 sigue bajando igual y 25 por no ser divisible entre 3 lo bajamos igual buscamos en esta nueva línea si hay algún número divisible entre 3 no lo hay ya no seguimos trabajando con el 3 buscamos el siguiente número primo en este caso el siguiente de 13 5 hay números divisibles entre 5 acá así el 5 y el 25 así que colocamos el número 5 y dividimos 5 entre 5 es 1 el 1 baja igual el 1 baja igual 25 entre 5 es 5 buscamos en esta nueva línea algún número divisible entre 5 si si lo hay colocamos el 5 este 1 este 1 y este 1 bajan igual 5 entre 5 es 1 esta última línea está conformada sólo por el número 1 así que ya se acabó el procedimiento de descomposición simultánea de todos los valores en factores primos ahora procedemos al tercer y último paso para hallar el mínimo común múltiplo lo que debemos es tomar estos factores primos y multiplicarlos entre ellos para obtener el mínimo común múltiplo tenemos 2 elevado a la 3 3 elevado a la 4 y 5 elevado a la 2 2 a la 3 es 8 3 a la 4 es 81 y 5 al cuadrado es 25 8 por 81 por 25 nos da 16 mil 200 por lo tanto el mínimo común múltiplos es 16 mil 200 8 por lo tanto el mínimo común múltiplo todo el mínimo común múltiploンダивают trabajajan en 8 mil 300 por lo tanto el mínimo común mitle